Hace 94 años, Colombia vio nacer en Aracataca Magdalena a su único Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y para conmemorarlo, la Universidad del Magdalena llevó a cabo el evento En el Aleteo de la Memoria, en el que diversas actividades académicas exaltaron al creador de Macondo y el realismo mágico. La Alma Mater recordó la vida y obra de García Márquez a través del lanzamiento del ciclo de conferencias y el curso de Gabo Nuevas Lecturas, que se estarán ofreciendo a la comunidad académica en el 2021. Hay investigación sobre la obra literaria de García Márquez, hay una comunidad de conocimiento y estamos produciendo libros, bibliografía especializada sobre García Márquez, investigadores no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo. La editorial ha venido publicando muchos libros en torno a la obra de Gabo y estamos pronto a lanzar otros. Nuestra aspiración es que la obra de García Márquez permee toda la oferta y ya no son solamente dos programas, sino que son 10 programas de licenciatura que comenzaron a ofertarse ahora en el primer semestre del 2021. El acto de homenaje al Nobel también dio lugar a la presentación de la Escuela de Formación Artística para la Paz y la Convivencia Social y el lanzamiento de la segunda edición del concurso internacional Los Niños Pintan a Gabo. Todos los niños y todas las personas que quieran participar del concurso Los Niños Pintan a Gabo pueden participar desde hoy, está abierta la convocatoria hasta el final de mayo, o sea tres meses abierta la convocatoria y pueden enviar sus fotografías de las obras que pinten, de su pintura, de sus dibujos, tomar una fotografía de muy buena calidad que quede rectecita y enviarla al correo proyeccionculturalunimagdalena.edu.co. Esta casa de estudios superiores se compromete con el fomento de la cultura y la preservación del legado de los personajes que enaltecieron el nombre del Magdalena y el país. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.